Reduce en un 10% el índice delictivo en Monclova. En comparativa con el pasado año 2021 al 2022 e inicio del actual 2023, se tuvo un margen de reducción del 10% en actividades delictivas en general, así lo comentó el alcalde municipal de Monclova, el doctor Mario Dávila Delgado. El municipio señaló que tales números se logran medir por medio de las denuncias que interponen los ciudadanos directamente en seguridad pública y protección civil, destacando que redes sociales no aplica por la credibilidad de estos. Añadió también que es importante fomentar la cultura de la denuncia entre la población monclovense, ya que con esto pueden tener diferentes datos para el registro en seguridad pública, tales como patrullas disponibles, tiempo de reacción y estrategias para rutas alternas en caso de emergencia. 2021 al 2022, es decir, el año pasado, bajaron el índice de todo tipo de delitos en la ciudad de Monclova en un 10%. Eso es interesante. Ahora, igual sí hay cierta desviación en esos números porque no todas las acciones de seguridad son denunciadas. ¿Qué es lo que le pedimos a la ciudadanía? Pues que denuncie para tener nosotros un margen mayor de evaluar y también evaluarlo nosotros mismos. Cómo está sucediendo la situación en base a delitos entre la ciudadanía y cómo estamos nosotros también reaccionando como corporación de seguridad pública. Pero del año 2022 al 2021 bajó un 10%. Con imagen e información desde Monclova, Coahuila, para tiempo.tv, José Cortés. Con imagen e información desde Monclova, Coahuila, para tiempo.